Y así se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos en lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos veo que no son Tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Sin tus ojos marrones Y así se lleva bien con mis amigos Y todo lo que es mío Que ya no quiero nada Que no sea contigo Quédate la noche Tengo en la mente la posa Y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada Que no sea contigo Dile que si van a tirar Que se tiren ahora Porque el combo sigue creciendo Dile que si van a tirar Que no sea contigo 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 Esta noche andó peligroso, lleno mi esposa fue el esposo Me lo vio y dijo, ay, qué venoso Ok, ok Minimita loquera, minimita loquera Voy a ir por el paradisco, voy a ir por el paradisco Ay, qué loca con la nota y caí Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay 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 Ay, 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 ay Música Y yo voy pa' encima y me voy pa' encima Y yo voy pa' encima y me voy pa' encima Y yo voy pa' encima y me voy pa' encima Y yo voy pa' encima y me voy pa' encima Y yo voy pa' encima y me voy pa' encima Fiesta, 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 fiesta Fumando tres yo no te vas, ya sabes que sí que te pone de nuevo oh ah oh ah oh ah 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 Hace rato que no sé más de ti Trabajo con alguien pero ya estoy fin Cuenta pa' revivir viejo tiempo No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé más de ti Trabajo con alguien pero ya estoy fin Cuenta pa' revivir viejo tiempo No salgo a ese tiempo No salgo a ese tiempo La tensa en la que no pude, sube, ya que en el mundo me detuve, sube, en la fachaca, aunque cuanta comodidad, tu grito por primera vez que viva la lluvia, la piratina nos domina, siempre que estigua nos vemos, si cuantas el ambiente donde sea nos movemos, me bonificaste porque aquí la tinta se desfocada y después no te piste la tinta y cuando se apuesta vinamos sin ropa, no te confines con los mentos en la boca, sigo tú dices que calles que te en esta boca, pero me gusta que sabes que tengo a otra, es que la vallan cara contigo, con nadie más la consigo, ya tu gritando contigo, eh, creo que ahora es el baile hotel, pero con estas parnas nos vamos a llegar, somos tan desesperados, por eso no tuve que aparcar, la cara no espera en la cerca, fue una aventura, una tinta de tuyo, eh, 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 no, 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 eh, 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 eh Música Kingston Beat